El cantante José Manuel Soto ha dado su opinión del programa Planeta Calleja, que anoche fue emitido por Telecinco en horario deprimetime por la entrevista que concedió Fernando Simón, quien fue totalmente blanqueado pese a los errores que ha cometido durante la pandemia del COVID-19. Jesús Calleja, presentador del programa, vendió una imagen aventurera de Fernando Simón, que pese a que hubo momentos en los que reconoció que algunas cosas se podrían haber hecho de manera diferente, en general diseñó la gestión y decisiones adoptadas por él y por el gobierno de Pedro Sánchez. Ante este patético blanqueamiento por parte de Jesús Calleja, un tipo muy cercano a Pedro Sánchez, José Manuel Soto ha destrozado a Calleja, y su programa recordando todos los errores que ha cometido Fernando Simón, en España no habrá contagios. Las mascarillas son desaconsejables. No pasa nada por ir al 8M. Hay un comité de expertos que toma las decisiones. Llevamos 30.000 muertos. En realidad son 53.000. Demasiados errores y mentiras. Pero es un aventurero, critica Soto, que al igual que muchos españoles, ha mostrado su enzado con como Telecinco ha salido en defensa de Fernando Simón. Operación de blanqueo en toda regla de Fernando Simón, responsable máximo del desastre después de Pedro Sánchez, ha añadido Soto. Operación de blanqueo en todo regla de Fernando Simón.